Anteriormente, en mi vida es un cubo. Tal vez no estaré el y no me gusta avanzar demasiado. ¡Ay! Qué susto. Oh, la cagé, la cagé. ¡Eh, eh! ¡No, no, hijo de tu...! Se metió en mi casa, eh. Salí de acá. Bueno. Acá el lava, eh. Hijo de su puta. ¿Tenía que terminar así? Muy buenas a todos. Yo soy Kadekilo y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Y, como siempre, me acompaña... ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Hola! ¿Todo bien? Te extrañaba, eh. Me cansé mucho que no me unía a Minecraft. Mal, mal. La gente, claro, porque ve los videos grabados. Pero, en realidad, hacía bastante que no estábamos jugando. Y, aparte, el directo pasado, bueno, estuve yo solito. Que, bueno... Muriendo. Sí, muriendo. Sí, lo vio. Eli lo vio. Vio la casita de verano terminada con cristal rosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, pero también como morí perdí todo. Pero, bueno, claro. Estamos aquí de vuelta a nuestra casa para evitar todo el viaje de regreso. Y, como necesitábamos fuertes sensaciones, nuevas sensaciones, mejor dicho. Dijimos, bueno, vamos a partir a una nueva aventura de la cual no sabemos si vamos a volver. Porque no me basta con morir en la lava todo el tiempo. No, claro. Exactamente. Buscamos una montaña nevada. ¿Por qué? Porque Eli el domingo estuvo en casa y... El domingo pasado, va. Estuvo en casa. Y vi que estuvo jugando a Minecraft así, en solitario. Y que se hizo una casita en una montaña. Y la verdad que me encantó. Muy linda. Muy linda, la verdad. Muy nórdico. Sí, tal cual. Y dije, vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar con una página. Claro, robar mis ideas, viste. Tal cual. Y bueno, pero tomo las ideas y las mejoro. ¿Por qué? Porque estoy yo. No, mentira. Entonces buscamos en una página de internet donde hay montañas. Y está un poquito lejos. Pero vamos a emprender camino hacia esas montañas nevadas. No sin antes pasar por un lugar que me llamó la atención. Vamos a ver si es cierto que decía Campo de Hongos. Así que vamos a ir. Nosotros somos más bestias para encontrar las cosas. Exactamente. Tal cual. Y nosotros en el camino nos encontramos con colmenas. Seguro. Bueno, eh. No estaría mal, ¿no? Claro. Así que, bueno, nada. El Campo de Hongos está a 253 de X y menos 467. Así que 253 es como para acá, ¿no? Y menos 4. Vamos por acá entonces. Yo soy mala con las coordenadas, así que no esperes mis indicaciones. No, pero bueno. Vos más o menos las vas a seguir mirando un poquito para que yo no esté todo el tiempo poniendo. ¿Te parece? Bueno. La pantalla no le gustó. No. No. Pero bueno. Vamos a pasar por ese Campo de Hongos para mirar porque Eli nunca lo conoció. Yo tampoco. Así que vamos a ver si es cierto igual, ¿no? Porque, viste, la típica. Después que vamos y no hay nada. Sí. Y de camino hasta allá, después que tocamos ese Campo de Hongos vemos qué onda. Por ahí nos quedamos ahí, viste, y termino el video ahí. Pero bueno. La idea es ir a la casa... A la casa. A las montañas nevadas y ahí hacer nuestra casa en otro capítulo. Yo creo que va a salir algo muy lindo, muy entretenido. Una charla, obviamente, ¿no? También porque no hay mucho. Y, ¿sabes qué? Hicimos algo mal, ¿no? Estamos saliendo cuando está escurriciendo, me parece. ¡Ay! Pero bueno. Tenemos camas. Podemos dormir. Claro. Le mostramos. Tenemos todo esto. Un poquito de todos los materiales. Así que... Nada. Ustedes para ver en el video no voy a estar comentándoles todo lo que tengo. ¡Ay! Mirá que linda esa playita. ¡Ay! ¿Dónde? Sí, estoy acá. Igual ya voy poniendo la cama, ¿eh? Te voy avisando. Mirá que linda esa playa. Vení. Vamos a dormir a la playa. Sí. Uy. Y un caballito. Acá creo que conseguimos a nuestros caballos, ¿eh? No. No era por acá. Era más cerca de acá. ¡Ay! Qué lindas las montañas nevadas. ¡Arre! Mirá qué linda. La nieve. ¡Uy! Qué lindo. Mirá cómo muere. 7, 7, 7, 7. Yo me acosté ya, ¿eh? Ah, dale. Sí. No podés dormir hasta que yo duermo. Así que... Tal cual. Así que... Voy a ver cómo muero. Ahí está. Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Pará. Pará. Ay. Bueno, nada. Vamos a seguir viajando, ¿no? Dijimos... Como que nos fuimos a la mierda ya, ¿eh? Te voy así avisando. Por acá. ¿Ves que no nos fuimos? Era por acá. Sí, sí. Ahí está. Dijimos 200... No. Sí. 253... Y... Menos... 467. Así que... Es como por acá. Bueno, vamos a poner los barcos, me parece, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, te sigo a ver. ¡Comienza la aventura! Siempre, ¿no? Vamos por acá. Vamos por acá. Odio estar con esta pantalla. Ya lo voy avisando. Que me gustan todas las coordenadas. Pero bueno. Eli... Se nota que es mala. Con este tema. Sí, yo no soy... Yo soy malísima. Sí, igual... Igual no, no. Es como... Yo sigo viendo que baja las cosas. Y no tiene que bajar tanto. Ahí por acá. Es como por acá, ahí. Tendría que en un momento bajar menos la X. Pero bueno, nada. La idea, básicamente... Es construir una nueva casa. Que después... Iremos rotando un lado a otro. A ver si lo podemos hacer con los portales de... Del Nether. Vamos... Eso... Como muy afu... ¡Ay, mirá! Ahí está. ¡Eh! No era tan difícil. Está cerca, che. Che, alta isla. Gigante. ¡Uy, las vacas! Sí, las vacas. ¡Champivacas! Las puedo matar, ¿no? Estas son exóticas y ricas. No, no las mates. No, no las mates. ¡Comida! ¡No, no las mates! ¡Sí! Te estoy diciendo que no. ¡Sí! ¡Vengan a mí! ¡No! ¡No, no! ¡Vengan a mí! Foto con las champivacas. O sea, claramente. Foto. Selfie. Como cualquier turista. Selfie. Vení a mi lado. Selfie. Mi comida. O sea... ¿Entendés que esto es más... Es más gourmet? Porque yo las mato y tienen hongos ya. No. No. No, no es así. No funciona. Ay, qué lindo. Mirá a mi lado. Mirá, mirá. Ahí hay un templo. ¿Qué? Estoy sacando fotos yo. ¿Dónde estás? Estoy parado acá mientras... Acá adelante, en la punta de la... Por donde vinimos. Acá, mirá. ¡Hola! ¡Hola! No te me acerques. Eh, eh, eh. Ay, qué bonito. Ahí está, mirá. Ay, qué bella miniatura. Ah, ok. Bueno, listo. Chau. Terminó el video. Agarré. Fin, eso es todo. Eh, agarrá tu barco, Beli, eh. Sí, pero mirá. ¿Qué hay? A ver. Uy, no. El tridente otra vez. No, 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 no. Ya, ya. Me lo conozco esta. ¿Y puedo talar estos árboles? ¿Qué me dan? A ver. Uh, bueno, bueno. Eh, estoy... Pará, perdón. ¿Esto se rompe rápido? ¿O estoy en creativo y... En algún momento? Te rompe. Sí, champi. Y nunca me... Ay, Dios. Champi, champi, champi. Bueno, esto va a ser un guisito... Que me va a hacer Ellie cuando lleguemos a nuestra nueva casa. ¿Te está dando champiñones? Sí que no, papá. 23 champiñones tengo ya. No sé, yo como que no me acercaría mucho. Eh, che, qué bueno, qué bueno. No pensé que iba a ser tan fácil esto. Es un no bebé. Me estás jodiendo. ¿Qué? Es un... Es un... Es un zombie bebé. ¿Dónde? El que lo está tirando. No lo veo. Pero... Te creeré. ¡Eh! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Hola! Tiene una caña de pescar mamadísima. A ver. ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de su... ¡Guarda! No, no, no. Salí, salí, salí. Ya me veo que te vuelvo... ¡Eh! Me dio la caña. Vamos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Sí, no es un bebé. Bueno, uf, uf. ¡No! ¡No! Se me... Se me... No sale ese. No sale del agua. Es un cobarde. Es un cobarde. ¡R cagón, guacho! ¡Bajá, guacho, decíle! Subí, guacho, en realidad. Sí, me voy a romper el escudo igual. No, no, no. No te la juegues, no te la juegues. No vinimos a esto, eh. Está bien, está bien. ¿No? ¿No te parece? Dicen, soldado que huye, sirve para otra guerra, dicen, eh. No sé. Basta. ¿Qué? ¿No escuchaste nunca eso? No. ¿El cementerio está lleno de valientes? ¿Eh? O eh, nada, viste. Soy una frase, un libro de frases. Mirá, mirá los champiñones. ¿Cómo no? Mirá. No, tenés que picar la parte de arriba. Es más, si pico una vaca. ¡No, dale! Bueno, pero ¿se reproducen las vacas? ¿Cómo se reproducen? ¿Dándoles champiñones? ¡Ay, qué linda vaquita! ¡Ay, qué linda vaquita! Si las pelás, si las pelás con el coso... ¿Con la tijera? Te da los champiñones, pero después se convierte en una vaca común. ¡Ah, mirá! Si las esquilos se convierten en vacas comunes. ¡Wow! Esto es otro level ya de Minecraft. ¡Che! ¡Mirá qué lindo lugar! ¿Qué hago con un huevo? ¿Qué querés? ¿Nuestra casa acá querés? No, pero es re linda esta isla. No, pero bueno. Esto lo vamos a tener en cuenta para... Para otro video. Para venir a explorar ese... Este video me voy a hacer acá otra casa de verano. Eli, agarra tu bote. Sí, ahí voy. Pero es re linda. Sí, lo seguimos inspeccionando. No importa. Tiramos acá. Un video todo entero acá. Va. ¿Por qué no? Eli, la agarra. Escupila, escupila que te va a hacer mal, eh. ¿Qué? No, hay uno que está... Quiero matarlo al chaboncito. Bueno, dale, a ver. No, nos vamos a morir al pedo. No, no, no. Si lo querés matar, lo matamos. O sea, todo sea por Eli. ¿No, chicos? Total. Cuando estén viendo esto, estamos en la playa. Así que a ella no le molesta. Ay, qué lindo, ¿no? Estamos disfrutando de la arena. Mientras ustedes, puercos, están mirando mi video. Qué triste su vida, eh. Me dijeron que... No sé si está haciendo frío. ¿Cómo? Uy. Dijieron que en la playa está haciendo frío. No importa. ¿Pero qué me importa? Si voy a estar ahí en la playa. Bueno, a ver. ¿Dónde estás? Uy. Acá. Acá. Acá están. Uy, uy, uy. Pará. Hay dos, hay dos, hay dos. No, no, no. Está mamadísimo. ¡No! ¡Media vida! ¡Media vida! ¡Media vida! ¡Corre, vija! ¡Corre, corre, corre! Pero yo estoy con el coso. Yo también, pero me bajaron todo el escudo. Uf, uf. Uf. No. Agarraste, ¿no? Tu... Tu barco. Sí, ya lo agarré. No, no. Demasiadas emociones por hoy. Pará. Y con arco y flecha. Pero... En el agua no van las flechas. Es física pura. Pero... Se frenan por el agua. ¿No? Digo... Uf, uf. 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, re malísimo. Cuatro corazones me sacaron. ¿Sí, viste? Uf, están ahí afuera igual, eh. Están como tentadores, eh. Pará, pará. Por eso. ¡Bueno! ¡Lo maté! ¡Legolas! Uf, estoy a punto de tirarte una sin querer, eh. Pero porque quiero, digamos, en realidad. ¿No nos dio el tridente? No, ahí estoy ahí abajo igual, eh. Guarda, eh. Ya. Cuidado conmigo. No me tires. Estoy tentadísimo igual. No le estoy pegando ni una, eh. No, en el agua no le pega, eh. Tienes que hacerlo salir, eh. Sí, sí. Ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale. Ahí va. Olé, olé. ¿Lo matamos? No, no, no lo matamos. Olé. Espera, espera, que lo saco. Vení, porco. ¡Buena! ¡Ay, no dio el tridente! ¡Dio el tridente! ¡Dio el tridente! ¡Dio el tridente! ¡Ah, ah! ¡Salen dos! Los séquitos. Eres su líder. ¡Sos su líder! No lo uses todavía. Pará, que lo podemos... Hay formas de encantarlo mamad... No, no, no. Lo tenemos que reparar porque nos dejó sin nada. Sí, sí. Pero lo podemos encantar y que quede mamadísimo. Que tire truenos podemos hacer. Según leí podemos... Babi, en un video, que podemos hacer lo que tire rayas y todo y que vos andes en el agua, eh. ¡Eli! 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 Estoy jodísimo. Están todos. ¿Qué tengo yo? ¡Lo tiene ella! ¡Lo tiene ella! ¡Lo juro! Pará. Uy, ya está acá. En nuestro episodio cabe cambiar, eh. No, no, no. ¿Qué haces? No le tires el tridente, eh. No, no. ¿Cómo le tiras el tridente? Uy, todavía estamos a tiempo de volver a casa. Arre. Pará. Salí de todos. ¡Vamos! 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 No importa. Los tridente son re débiles. ¿Viste? O sea, estás su líder. ¡Y sale más! ¡Sale más! Están saliendo mal. Eh... Bueno, bueno, Eli, Eli, Eli. Sos su líder ahora. ¡Aquaman! ¡Te vamos a llamar Aquaman! ¡Aquaguer! ¡Aquawomen! ¡Women! ¡Women! ¡Eh! Pará. No tengo buenos recuerdos igual metiéndome al agua, eh. Acá hay algo, Eli, eh. Y si... Hay un montón acá. ¿Qué te dije? Estoy como un niño pequeño súper excitado, ¿viste? Sí. ¡Eh! ¡Tengo 26 años! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un mini tridente! ¡Me causó! ¡Uy, uy! Eh, me mata. Eli, me mata. ¡Pero salí del agua! Eli, Eli, me mata. ¡Salí! Eli... ¡Pará! ¡Medio corazón, Eli! ¡Medio corazón! ¡Ya está! ¡Pará! ¿Cómo ya está? Eli, necesito como que me lo distraigas. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Alejate! 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 ¡Te van dos! ¿Qué tan lejos estoy de la orilla? Que me estás exasperando, eh. ¡Ya llegá! ¡Ya llegá! ¡Ya llegá! ¡Dale! ¡Date usted y anda! ¡No, no, no! ¡Me pega! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Bueno, pará! ¡Ya! ¡Salí! ¡Pará, pará! ¡Mirá! ¡Me pongo frente tuyo! ¡Gracias! ¡Te quiero, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Uf! ¿Quién iba a pensar que un pequeño me iba a hacer casi el amor y sin amarme? ¡No! Pero es que estaba nadando como un Aquaman tranquilamente y de repente veo que me sale el niño pequeño ese a espantarme de su casa. Me dijo, salí de mi propiedad. ¿Qué querés que haga? ¡Uf! Vamos a tirar la cama. ¿Todavía no se puede dormir? Bueno, tenemos el tridente, Eli. Tenés el tridente. Esto no pasa muy seguido, eh. A ver. Creo que lo podemos, de alguna forma, además de reparar, si en alguna noche de control o algo, lo podemos llegar a que tenga poderes, ¿entendés? Sí, ya lo sé. Podemos, ya sé. Ya sé que vos sos la líder, sabés todo de Minecraft. Pero bueno, nada, esto es... Dale, acostate, acostate, dale. Sí, sí, sí. Me callo, me callo. Qué mala, eh. Así me trata, chicos, eh. ¿Qué fue eso? ¡Ay, mirá! ¡Salió! ¡Salió! ¡Hijo! ¡Toma! ¡Otro, otro! ¡Toma, toma! ¡Te vengué! ¿Qué carajo? Mirá qué atrevido, eh. Por la noche, mirá, se nos iba acercando mientras dormíamos. O sea, dale, estábamos re jugados. Imaginate si me mataba. Che, tiré. ¿Se me acabaron los... Las chuletas? Bueno. Bueno, Eli. Seguramente los nervios te comieron todo, tipo... Y es que... Tenía medio corazón. ¿Qué hacemos? ¡Ay, no! ¿Vamos para allá? ¡Pará, pará, pará! ¿Qué, qué? ¡El caracol del mar! ¿Y vamos para allá? Te sigue uno, eh. ¿Me está siguiendo uno? Pará, matalo. Yo lo maté. Yo lo maté. Agarra. Hay un oro también. Tomá, papá, dale. ¡Vení! El oro y el caracol del mar, eso nos re sirve. Sí, para qué. Yo tengo más espacio. Ahora, ahora yo tiro algo. Eh... ¿Qué tengo que tirar? Tiro el siguiente. Tiro la caña de pescar, la mierda. ¿Quién quiere una caña de pescar? No, 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 ya lo agarro, ya lo agarro. Ya está, ya está. Tiro una caña de pescar, por ahí hay una caña. Che, ¿por qué hay tantos? Eli, te persigue... Porque hay un templo, te estoy diciendo. Pero... O sea... ¡Anda el templo! Hay un spawn, entonces. Spawn. Entonces, no... Está muy bien esto. Como que no estamos preparados para esto, Eli, eh. No, ya sé. Pero bueno, volvamos. No, vamos para el... ¿Seguimos nuestro camino o no? Claro. Volvamos después. Claro, esto lo dejamos... Están siguiendo todos, eh. Ahora, con la tontería, soy nivel 10, eh. Bien, bien, bien. Bueno, a ver. Vamos a marcar... Acá, mirá. Miren acá, chicos. Ajéndense las coordenadas. Acá hay un templo marino o algo. Seguramente. Y conseguimos el tridente. Por lo menos ya no va a ser tan aburrido esto. Ahora, los próximos 10 minutos van a ser todos caminando. A ver, ¿tenés? ¿Tenés? Eh... ¿Qué? ¿Espacio? No, pero bueno. No, oro. Tengo un oro. Sí, tengo un oro. Dámelo a mí. ¿O qué hay ahí? No, toma. Dame, dame lo que tengas. Toma el oro. Gracias. Bueno. Y los hongos, ¿para qué los quiero? Chau. ¿Los rojos? La carne podría también, ¿para qué la quiero? Chau. Ahí está. Yo te agarro los hongos. Dame los hongos. ¿Qué hongos tiraste? Ah, tiraste 4. Ah, ya tengo 54. Bueno. Bueno. Quería comer un grisito. Miramos nuestro camino. Sí. Bueno, ya tenemos esto. Esta isla después la recorreremos. Total, ya sabemos dónde está. Es como podemos hacer una expedición bien profunda. Ahora vamos a irnos. La verdad que sí. Aparte hay un montón de... Acá debe haber minas distintas, ¿no? Viste que esta es... A ver. Es un bioma bastante... Pobre igual, eh. Pero... Pero bueno. O sea, como que es tristón, ¿viste? El desértico. No me gusta tanto el pasto que hay. Que no hay, en realidad. Pero bueno. Hay algo que se está prendiendo fuego allá. Sí, pero... Debe ser la lava. Bueno, ¿para dónde tenemos que ir? Dale. Para el... Menos 3.500, menos 2.500. Así que... Tenemos que seguir. Sí, está bien. Tenemos que pasar esto. Bueno. Vamos por acá. Bueno, chicos. Eh, no se pueden quejar, eh. Uh. No solo... Va a ser caminata, sino que tenemos el... Eli, tenemos el tridente. Sí, la verdad que sí. Buenísimo. Ya está, eh. Después, si me lo das, estamos a mano, eh. Tenés el caracol, ¿no? Sí. El caracol. Que no sé. El Nautilio. Nautilio. ¡Uy! Caída. Lo hubiera significado mi muerte, eh. ¿Sabés que habría que bajar un mod que lo vi que lo tienen en Karmala en la serie de Vegetta? Para revivirte. O sea, cuando te caes, tenés un tiempo antes de morirte. No sé si podrá aplicar o no a todo. ¿Cómo? Que te caes como en los juegos que te hieren y te pueden levantar, digamos. No entiendo. Te caes al piso, moriste. Pero es como que no moriste, te reviven, te levantan, ¿entendés? Tenés unos segundos antes de que tu cuerpo muera. Ah. Y está bueno. Como que estás herido, por así decirlo. En el piso, ¿entendés? Mmm. Eso me vendría muy bien para cuando me matan. Me matan. Bah. ¿Puede qué? Perdón. Uy, escuché música. Ah, bueno. Música. Ah, música. Tenés tu bote, ¿no? Uy, yo ahora escuché un ruido extraño. Bueno. Menos 3.500, que es más como para allá. ¿Para dónde? Tú sígueme. Ahora nos llega a agarrar una correntada de algo y... Pará, pará, pará. Ay, mirá. Delfines. ¿Ves? Estos delfines nos deben llevar a la... Al templo. A algún lado, ¿no? Sí. Se van a morir. Se van a morir. Como los Simpsons, ¿no? Ja, ja, ja. Bueno. Bueno, ¿me seguís? Sí. ¡Comienza otra aventura! Bueno, ya te guardaste en donde está esto, ¿no? Sí. Sí, sí. Igual lo tengo en mi... Blog de notas. Chicos, soy un chico aplicado. Entonces tengo mi blog de notas con los lugares. Para no perderlos. Voy tomando apuntes. Que no nos toquen ningún equipo de tridentes. Equipo de tridentes. Uf. No nos hagan una emboscada los tridentes man. No. Sería muy peligroso, la verdad. Me está siguiendo, ¿no? Sí. No me llamo Milo, me llamo Kevin. O Kadekilo. Ah, revel. No, le habló a su gatito. ¡Gatito! Kadekilo. Sigo, Kadekilo. Sí, así me llaman los chicos. Ja, ja, ja. Kilo. O Kilo. No, Kadekilo. Kilo, Kadekilo. ¿Para dónde baja más rápido? Ah, ya. Me estás siguiendo, ¿no? Sí. Sí. Perdón, es que... A menos que te agarre un lag de repente. Tipo, ¡ay, mirá! Otro templo. Acá abajo. ¿Lo ves? ¿Este submarino? ¿Este? Bueno, agenden... ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Alejémonos! Vení, vení. Menos 171, menos 836. Lo anotamos. Sí. Eh, no, no, no. Este no, eh. Esto es peligrosísimo. Sí, sí. Esto nos dirán... Fatiga, eh. Me estás siguiendo, ¿no? Sí. Uh, pero estos... ¿Te te dan fatiga? No, no, no. Pero son los que te dan fatiga. Ya los vi en muchos videos. Sí. Eh, a esto hay que venir con mucha lechita. Muchas puertas. Y mamadísimos, o sea... Mucha lechita. ¿Qué pasa? Lechita, 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 lechita. Dale, YouTube. Lechita, lechita, lechita. ¿Qué me lo das? Estamos hablando de la leche. La leche que sale de la vaca. No entiendo. Lechita, 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 lechita. Hijo de su madre. Bueno, a ver. Eh, uf. Como que estamos en la loma del culo, pero bueno. Mal. Bueno, bajamos acá, ¿no? A ver, ¿sí? O seguimos por este laguito, a ver. No, esto como nos va a hacer perder tiempo. Bajamos. Eh, 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 eh. Bueno, me lo llevo yo. Listo. Mir, te llevaste los dos vos. No. Ah, toma. ¿Cómo no? Ahí está. Gracias, te agradezco, señora, eh. Eh, quiero, para mí me voy a poner unos bloques acá. Estamos re lejos. ¿Dónde está esto? Bueno, vim de expedición. ¿Vamos? Dale. Ah, ya. Para allá debe estar. Eh, a ver, para. Estamos a menos tres. Menos trescientos. De X. Y tiene que ser menos tres mil quinientos, Eli. Del otro no estamos tan mal, estamos a menos mil. Y el otro es menos dos mil quinientos, pero bueno. Bueno, vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a ir mostrando. De última, paramos acá. No pasa nada, chicos. Se dividen 28 partes y ya está. Total, ustedes se los miran todos los videos, así que. Che, parece como si hubiera cosas flotando en el aire, ¿viste? No. Guarda que hay lava acá. Uy. Eh, está flotando eso, eh. Ahí están los dioses, eh. Sí. Literal. Le podríamos rezar para que me devuelvan las cosas, también. Si están ahí. Ah, nunca te devolvieron las cosas. No, no, dioses. Bueno, ahora cuando estemos en el tope de la montaña vamos a hacer un ritual. Eh, me gusta, me gusta. Traje la fogata para que le diera el toque nórdico. Ah, me encantó. Che, como que estamos haciendo por aquí. Che, esto ya lo veo flotando. Está bien, está flotando. Eh, bueno. Minecraft siempre, siempre tan real, ¿no? Bueno, a ver, dale. ¿Qué hacemos, subimos por el agua o rodeamos? Ah, que hay que subir, no, rodeemos. Bueno, rodeo, rodeo, que me voy a ahogar en mi propio vaso de agua. Sí, sí. Eh, eso, eh, pero me... Che, pero ahí también hay otra cosa flotando, atrás tuyo. Y bueno, sí. Ah, mirá. Bueno, a ver. Bueno, dejo las coordenadas acá por si alguien lo quiere ver. Cosas flotando, no entiendo. Cosas flotando. Pero es que acá estuvieron los dioses. Esto, esto acá está... Uy, esa cueva. Mirá, vení para acá. Uy. Sí, pero en realidad hay que ir para donde tenemos que ir, pero bueno. Ah, bueno. Viste que... Qué filosófico lo mío, eh. Sí. Hay que ir para donde tenemos que ir. Che, wow. Wow, esa es la piedra del rey león. Mirá el desierto. Wow. Bueno, por lo menos estamos conociéndonos, estamos... Podemos hablar un poquito, interiorizarnos más. No como compañeros de viaje. Está bueno. A ver, nos conocemos. Quizás, quien sabe, pase algo. Estarado. Estamos yendo bien. Uy, se ahogó. Se ahogó. Le cayó mal. Eh. ¿Qué? Esqueleto. Ah, yo también lo escucho. Ah, está acá abajo. Está encerrado. Listo, que se joda. Ahí es cuando Sally me mata. ¿Dónde está Sally? Está bien. Bueno, hay que... Estamos cruzando todos los biomas. Bueno. Sí. Igual esto... A ver, yo cuando vea 28 minutos corto y a la mierda, eh. Está bien. Para que no sea tan largo. Y en total la casa con 28 videos. Ya está. 30 videos. Total hasta que llego. No debería tener material. Ahí está. Voy a tener material de sobra. Más. Me puedo ir de vacaciones 5 veces. A ver, ¿dónde estás? Te perdí. Ah, estás tuyo. Ah. Tienes unos problemas. No, estamos haciendo bien. Eh, o sea... No te voy a engañar, Marsh. Estamos como en la loma del... Yo confié en vos pensando que era fácil llegar. Pero no, eh. Tendría que haber hecho un teletransporte rápido. Agarre. Bah. Re chanta, ¿no, chicos? No importa. Tienes unos biomas igual, eh. Pará, espérame. Para que pararan por el cachito. ¡Salí! ¡Eh! ¡Eh! No salgo nada, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Pará. Dale. Se está anocheciendo, eh. Sí, bueno. Pero hay que seguir. Dale. No, no. Voy a tener preparado las camas como para... Ponerlas rápidamente y a dormir. Hay que cruzar el desierto. ¿Estamos yendo bien? No. ¿Dónde estás yendo? Vení, vení. ¿De dónde? O sea, nos estamos abriendo porque, claro, hay montañas. Vamos a rodear la montaña. Pero no es por allá. Es para la izquierda. En realidad. ¿Es para la izquierda? Sí. Y bueno, crucemos. Sí, sí. Pero claro, pero hay como montaña entonces vamos a bordearla. Eh. Escucho araña. Bueno. ¿Ya querés dormir? Dale. Sí. Si se puede, ¿no? No, no me deja. Bueno, no importa. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Tengo miedo. Ahí está. Bien, Ferretz. Eh. Ah. Apareció abajo, digo, ¿qué pasa? Bueno. Bien. Bien. Continuamos con la aventura. Esto es un no parar. Por acá. Bien, bien, chicos. Está re divertido la charla que estamos teniendo. ¿No? Se están divirtiendo un montón, seguro. Pero bueno. Dejen un like. Compartan con sus amigos y conocidos. Suscríbanse si no están suscritos. Lo voy a decir en todos los videos. Si llegamos a los 500 con Eli. Si es que nos llegamos para este momento. Eh. Vamos a hacer un directo especial reaccionando a los videos que ustedes nos manden. Una aldea. Ah. Qué buen. Listo. Ya terminó el video acá. Me parece bien. Sí, sí, sí. Así nos da bien el tiempo y todo. Uh. Esta es distinta. Sí, mirá. Están hasta allá arriba. Pero hay otra de arriba. Uh. Eli, podemos hacerla. Hay un templo. Un techito ahí. Esa es la zona chill. Pará. Hay un templo. Vení. Veamos el templo primero. Ay. Qué buen templo. Qué buen templo, la verdad. Eh. Bueno, no puedo agarrar la carne de quemate. La carne de cerdo. Te perdi igual, eh. Ah, ya te veo. ¿Esto es un templo? ¿Qué hay acá? Guarda que puede haber bombas, eh. Sí. Hay bombas. ¿Y vos estás yendo así como si nada? Hay bombas abajo. Ya entramos nosotras. Sí, sí. Uno, pero no me acuerdo. Uh. Ah, acá. Ha picado. Uh. Correste. Bueno, bueno. ¿Querés terminar así como agarrando esto? Y bueno, ya que estamos acá vamos a agarrar el tesoro. Ay, la morada. Ay. Igual de que no tenemos lugar. Sí, no. Es verdad. Y si dormimos y buscamos. Lo dejamos para otro. Para. Uh. ¿Ahora? ¿Cómo? Escuchame. En escalerita. Ahora para ir bajando. Esa escalerita. Así. Así, ¿no? ¿Estoy haciendo bien? Uh-huh. Sí, sí. Bien, bien. ¿Viste? Gracias, gracias. Dame mi recompensa. Ja, ja, ja. Vamos. Mirá que bien que estoy, eh. Soy un experto ya en el Minecraft. Estoy escuchando zombies. No me está gustando una mierda. Yo no escucho. ¿Qué? Uh, diamantes. Mirá encantado. Toque de seda. Toque de seda. Bueno, pero para. Hay que sacar la bomba. Hay que sacar la bomba. Hay que sacar la bomba. Desde abajo, ¿no? Cuidado. No toques nada. ¿Cómo? ¿Cómo la rompo? ¿Le pego? ¿Sí? ¿Segura? Sí. Ahí está. ¿Y ahora? Si querés rompe el piso. Y rompe la pólvora. Uf. Para ser más seguro. Uf. Uf. ¿Cómo la pigo? ¡Ay, qué miedo que me dio ese ruido! ¿Ya está? ¿Me puedo tirar? ¿Segura? Sí, sí. Ya está. Necesito, necesito esto. ¿Qué tiro? ¿Las manzanas? No, no sé. Pará. Tirá. Yo voy a tirar chabular. Ah, no. Pará, pará. No, pará. Pongo las cosas en un cofre. O sea, en el que tenemos acá. ¿Pero dónde lo vamos a dejar? Ahora dejamos acá el cofre. Y dejamos acá. No, no, no. Acá no. Afuera. Pero, no. ¿Por qué? Agarro toque de seda. Y agarro el diamante. Dejo lo de aquí. ¿Qué más hay? El caparazón. No dejes acá el caparazón de nautilo. Bueno, pero ahí. Estoy... La terracota. Oh, qué bien las minas, eh. Las minas me van a servir para lo que quiero hacer, eh. Esmeralda. Esmeralda. Oh, montura. Muf. Estamos mamadísimos. Agarra el hierro. Perdón, el oro. ¿Dónde hay ahora? Yo compro fondo y te vas a ver alguna mazmorra por ahí. Sí. Yo estoy unificando las cosas igual. Está bien. Yo estoy unificando todo en este cofre. Ahí está. Eli, Eli. Che, re bien este video. ¿Y sí? Sí. Y sí, obvio. Obvio. Yo sabía que iba a pasar todo esto. Bueno. ¿Te parece que estuvimos acá? Mira, sí. Te dejo acá. Acá. Ahí. Quédate ahí vos ahí. Lo pongo acá. Bueno, nada, chicos. Eso. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros lo estamos disfrutando en la costa, o eso esperamos. Y nos estamos viendo en otro video. Recuerden darle me gusta. Compartir el video con tus amigos y conocidos. Y suscribirse si no están suscritos. Yo soy Cadequilo. Ella es Edeli. Y... Chao. Adiós. Qué bien, qué bien. Adiós. Oratabén. Pañ Salgo.